Después de haber pasado la verdad que un año, una temporada espectacular, nos vemos obligados a volver a realizar el curso de recatista. Y bueno, este año con la modalidad que sea más severa en una parte, porque necesitamos que la gente vaya capacitándose más y que adquieran más conocimiento. La inscripción comienza el 16 de marzo, el lunes que viene, y lo vamos a realizar por 15 días hasta el 31 de marzo. Y el primer fin de semana de abril estaríamos comenzando con los cursos, ¿no es cierto? Que en esta oportunidad va a ser de 8 meses, 6 meses van a ser solamente para los nuevos, para los nuevos aspirantes, y los últimos meses va a ser para todos los recatistas que ya están en ejercicio también. Por ejemplo, los últimos meses lo vamos a intensificar en el tema de salud y turismo, porque queremos que también los chicos estén compenetrados con todo lo que sea el turismo de Ituzengó, que es lo que nosotros tenemos para ofrecer a los turistas, no solamente los lugares turísticos, sino también los servicios que podemos brindar desde Ituzengó, y para eso queremos capacitar a los chicos que están en contacto permanente con la gente que nos visita, ¿no es cierto? ¿A partir de qué edad se puede hacer el curso? La idea es que sean mayores de edad, o sea, a partir de los 18 años y también hasta los 25 años, porque queremos tener una franja de personas jóvenes, y fundamentalmente que sean Ituzengueños, porque queremos dar mano de obra a los Ituzengueños, o a los hijos de los Ituzengueños. ¿Va a hacer cronograma de actividades? Inicialmente los cursos se van a dictar los viernes, que van a ser la parte teórica, y los sábados, que va a ser la parte práctica. El horario lo estamos por determinar, pero es un hecho que va a ser los viernes de noche y el sábado a la tarde, por ejemplo, de 13 a 17 horas, para tratar de que todos los chicos que están trabajando tengan la oportunidad de hacer el curso. ¿Tiene algún costo? No, esto lo absorbe totalmente el municipio, la idea es capacitar a los chicos para que después, inclusive, la idea también es de que tengan una salida laboral fija, ¿no es cierto? Por lo menos seis meses de trabajo asegurados van a tener todos los chicos que aprueben la materia, aprueben el curso.